Dicen que por las noches no más se le iba en tu llorar Dicen que no confía, no más se le iba, no pudo tomar Durante el mismo cielo se estima y se le iba Ay, su llanto, como me sufrió por ella, ya que su muerte la podría ganar yo Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay ¡Lloro! Ay, 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 ay. Hay 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 La pasión va a estar en la de la de la de la Me voy a morir Quiero que me ahoguen Y me voy a morir María 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 ¡Aplausos! Dura que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que le es en la desechada Cucurru, cucurru Paloma Cucurru, cucurru Nos llores ¡Boma! ¡ первo, montre la correcta y el destino solo! ¡Parte las que nacen! ¡Aplausos! La correcta y el destino! ¡Bueno, animación! ¡Aplausos! ¡Que van a saber! ¡Gracias!